Hola, bienvenidos que viene a saludarte en esta maravillosa lección 139 Aceptaré la expiración para mí mismo Aceptaré la expiración para mí mismo Una lección grave y habla acerca de un principio de la corrección ¿Qué es la expiración? Tenemos memorias del estamento antiguo y cualquier idea acerca del autosacrificio Pero la expiración mayúscula es simplemente una expresión de la corrección Del deshacer, deshacer de todo tipo de la negación, del miedo Y se trata acerca de aceptar la verdad Pero aceptar la expiración, la necesidad de aceptar la expiración Radica en la negación, la negación de la verdad Y porque esta negación ha causado incertidumbre Tenemos que transformar nuestras mentes de este estado mental de incertidumbre Hacia certeza, ¿cierto? ¿Por qué un ser humano no está cierto qué es o quién es? Es solo un homo sapiens que duda y tiene esta capacidad a dudar qué es Todos los seres de todo el universo saben perfectamente bien qué son Y por eso este valor de esta lección de OS 139 Que nos ofrece literalmente esta experiencia o reconocimiento en la unicidad con nuestro padre Entonces decimos que la idea acerca de descubrir y reconocer qué soy yo, quién soy en la verdad Es la idea clave de esta lección Claro que es la conversión y la transformación de la creencia Que estoy muerto ya en la separación en esta idea acerca de qué pienso, quién sería Y eso está convertido hacia la vida y hacia la verdad Y teníamos una lección similar en el pasado, la lección 77 Y esta lección nos ha enseñado Tengo derecho a los milagros, ¿cierto? Y también se trata acerca de la unicidad con la verdad Con el padre, quién soy Y así hoy en esta lección Estamos directamente dirigidos a aceptar que somos el santo hijo de Dios Bueno, vamos a ver juntos Tal como Jesús lo pone Porque estas frases son tan increíbles Y al comienzo que no puedo sino competir contigo Pero tal vez al comienzo he encontrado una lección más tarde Que es la lección 337 Y en esta lección nos habla acerca de Acerca de la necesidad de no hacer nada por nuestra cuenta Pues solo necesito aceptar mi ser Mi impecabilidad La cual se creó para mí y ya es mía Para sentir el amor de Dios Protegiéndome de todo daño Para entender que mi padre ama a su hijo Y para saber que yo soy el hijo que mi padre ama Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado Pero ahora acepto la expresión para mí mismo Padre, mi sueño termina ahora Amén Tal como vemos Esta lección se trata Que reconocer que este sueño Termina ahora mismo En la aceptación del principio de la corrección Que es lo que esta idea de la expiación representa Y ya hace muy claro al comienzo Que con esto se acaban todas las decisiones Pues con esta lección llegamos a la decisión De aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó ¿Ves? ¿Y qué es elegir sino tener incertidumbre con respecto a lo que somos? Y esta incertidumbre que ya hemos repasado También tiene un principio científico Se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg Y ya hace 100 años Estaba como probado científicamente Que de hecho Eso es la condición humana Pero no es la realidad No tiene nada que ver con la realidad No hay duda que no esté arraigada en esto No hay pregunta Que no sea un reflejo de ello ¿De qué? De esta pregunta ¿Qué soy yo? No hay conflicto Que no entraña la simple pregunta Vamos a decirlo juntos ¿Qué soy? Y ya está dirigiendo la mente Si miras dentro de ti Igual que hemos pensado Quienes somos durante miles de años Un cuerpo ¿Cierto? Y todo esto se enseña en este curso de milagros Particularmente si quisieras leer acerca de esta idea Capítulo 29 es una muy buena cosa Segunda sección Bueno entonces Nos muestra que Si has negado Reconocerte a ti mismo Y no solamente negado Has evitado reconocerlo Has hecho todo para no Reconocerte a ti mismo Lo único que cualquier Lo llama cosa viviente Como te llama una cosa viviente Y lo único que cualquier cosa viviente puede saber con certeza es lo que ella es ¿Quién eres? ¿Qué eres? Desde esta perspectiva de certeza contempla otras cosas que tienen tanta certeza como ella misma Tener incertidumbre o tener duda en cualquier forma Con respecto a lo que indudablemente eres es una forma de autoengaño tan monumental que es difícil concebir su magnitud Y si haces un inventario mental también vas a añadir este autoengaño acerca de su expresión en ansiedad Ansiedad es nada más que duda Es nada más que esta incertidumbre Estar vivo y no conocerte a ti mismo Es creer que en realidad estás muerto Aquí tienes lo que dijimos antes Y entonces pone varias preguntas Pues ¿Qué es la vida si no sea lo que eres? ¿Y qué otra cosa si no tú podrías estar viva en tu lugar? ¿Quién es él que duda? Míralo ¿Quién es él que duda? ¿De qué es de lo que duda? ¿De duda de sí mismo? ¿De Dios? ¿A quién le pregunta? ¿Quién le puede responder? Esta simplemente declarando que él no es quien realmente es Y por lo tanto al creer ser otra cosa como un cuerpo Se convierte en inquisitor de lo que esa otra cosa es Sin embargo no podría estar vivo si no supiese la respuesta Si pregunta como si no supiese Ello es señal de que no quiere ser lo que es Que eres el santo hijo de Dios Más él ha aceptado lo que es puesto que vive También ha juzgado contra ello y negado su valor Y ha decidido que desconoce la única certeza Mediante la cual vive De esta manera se vuelve inseguro con respecto a su vida Pues lo que ésta es, él mismo lo ha negado Esta negación es lo que hace que tengas necesidad de la expresión ¿Ves? Es el remedio de esta negación Tu negación no cambió en nada lo que eres Pero tú has dividido tu mente en dos partes Una que conoce la verdad y otra que no Tú eres tú mismo De esto no hay duda Sin embargo lo dudas Más no te preguntas ¿Qué parte de ti es la que puede realmente poner en duda lo que eres? Míralo, míralo En esta investigación Reconocer que esta parte es del ego Enseguida reconoces Bueno, eso no puede decirme quién soy Y no permito que el ego o una parte del mundo Me diga quién soy Este curso de milagros y muchas, muchas de estas lecciones Nos dirigen hacia este reconocimiento Que también al fin de este libro de ejercicios Está enseñado con estas increíbles frases Soy el santo hijo de Dios Pleno, sano e íntegro Resplandeciendo en el reflejo de su amor En mí su creación se santifica Y se le garantiza vida eterna En mí el amor alcanza la perfección El miedo es imposible Y la dicha se establece sin opuestos Soy el santo hogar de Dios mismo Soy el cielo donde su amor reside Soy su santa impecabilidad misma Pues en mi pureza reside la suya propia ¡Wow! ¡Amén! ¡Qué declaración! Eso es nuestra declaración Acerca de quién somos ¿Qué somos? Bueno, regresando a la lección para terminarlo La expiación es el remedio Estaba editado pone fin a la extraña idea De que es posible dudar de ti mismo Y no estás seguro de lo que realmente eres Y esto es el colmo, ¿no? La profundidad de la locura De nuevo nos dice Es total locura Sin embargo, es la pregunta universal del mundo ¿Qué puede eso significar? Sino que el mundo está loco ¿Por qué compartir su locura? Esta locura del mundo Aceptando la desafortunada creencia De que lo que aquí, ¿no? En tiempo y espacio es universal Es verdad, sea verdad Nada de lo que el mundo cree es verdad Y ya en la lección 50 Hemos aplicado y repasado esta lista De lo que el mundo ofrece como valores ¿No? Confortabilidad, prestigio, botea Y todas estas locuras El mundo es, pues, ok Escucha bien conmigo Un lugar cuyo propósito es servir de hogar Para que aquellos que dicen No conocerse a sí mismos Pueden venir a cuestionar lo que son ¿Qué lugar es esto, cierto? Y seguirán viviendo por aquí, ¿no? Hasta que se acepte la expresión Y aprendan que es imposible Dudar de uno mismo Así como no sea consciente De lo que se es Tal como dijimos Solo un homo sapiens Duda qué es Y lo único que se te puede pedir Es tu aceptación Pues lo que eres es algo incuestionable Y eso hemos repasado Dime de nuevo Soy el santo hijo de Dios Lo que eres fue establecido para siempre En la santa mente de Dios Y en la tuya propia Gracias Y por eso, por lo tanto Tenemos una misión aquí Tenemos que cumplir una misión No vinimos a reforzar la locura No tienes que combatir la locura del mundo Sino combatir la verdad Y no les falles a tus hermanos Pues de lo contrario te estarás fallando a ti mismo Contémplalos con amor Para que puedan saber que forman parte de ti Y que tú formas parte de ellos Esto es lo que la expiación enseña Y lo que demuestra que la unidad Y la unicidad del hijo de Dios No se ve afectada por su creencia de que no sabe lo que es Acepta hoy la expiación No para cambiar la realidad Sino simplemente para aceptar la verdad De lo que eres Y luego Sigue tu camino Regocijándote En el infinito amor de Dios Esto es lo único que se nos pide hacer Esto es lo único que haremos hoy Y al fin de esta lección Solamente las instrucciones de nuevo son dos veces Por la mañana, por la noche, por cinco minutos Que nos recordamos y aplicamos esta lección Vamos a decirlo juntos Aceptaré la expiación para mí mismo Pues aún soy tal como Dios me creó Y también con toda gratitud Expresamos la gratitud por toda la creación Y en el nombre de su creador Y de su unidad con todos los aspectos de la creación Reiteramos, repasamos cada hora Y nos tomamos en varios minutos Esta aceptación de la expiación Para nosotros mismos Pues aún somos tal como Dios nos creó Vamos a profundizar este reconocimiento Por un instante Ahora ¡Wow! ¡Qué estupenda luz! Gracias, te amo con todo mi corazón Sí, estamos entrando en esta nueva certeza A través de esta experiencia A través de lo que esta luz en nuestra mente Nos ofrece y nos muestra Revela literalmente El camino a casa Bye bye Den un maravilloso día